Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo trato, yo trato, yo no les voy a mentir O sea, con una vida tan excitada como la que llevo No tengo la oportunidad de estar en casa Tanto como yo quisiera Pero tenemos un equipo que nos ayuda con todo eso Y ese equipo si usa Tidepods, eso si Me dijeron que estuviste en Venezuela el sábado pasado Si ¿Cómo estuvo ese evento? Que rico Tuvimos nuestro primer concierto en Venezuela La pasamos increíble La gente allá Pero bella, bella Nos apoyaron 100% También me sentí en casa Que eso es tan importante Cuando uno llega a una ciudad A un país Que no conoce O que llega por primera vez Es bien bonito recibir el cariño Y el amor de la gente así Y hemos tenido esa suerte En todos los lugares a los cuales hemos ido Por ejemplo Los Ángeles Y Venezuela no es la excepción Y cuéntame que estás haciendo algo nuevo con tu música ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿En qué estás trabajando ahora? Yo creo que ahorita mismo Estamos trabajando en la tercera producción Estamos trabajando con muchos compositores Gente de muy buena calidad Viene un sabor nuevo en este disco Por primera vez voy a poder ser yo 100% Eso significa mucho para mí El equipo y la disquera con la que vamos a firmar Está confiando muchísimo en nosotros Y vamos a verlo Espero que a la gente le guste Tu ritmo es un poco como balada, pop ¿Tú no has pensado en hacer algo como con el reggaetón? Con el underground No, yo te digo algo Yo sí he incursionado en estilos urbanos Por ejemplo Baila Baila Que en este disco la hice con Pitbull y con el Cata Y es un electro mambo Tu cuerpo que es una canción que le escribí a Pitbull Es un house It's very house, it's very urban Yo creo que no deben existir las barreras en cuanto a género Estamos en una sociedad que a todo le tiene que poner una etiqueta Y todo lo tiene que dividir y separar Creo que uno como artista el deber nuestro Es decir presente para nuestra gente Tanto en una escena romántica Con una balada que en la discoteca con una canción como la que dice Yo creo que las colaboraciones yo las apoyo 100% Y sin uno perder su esencia y su identidad Yo creo que es súper válido colaborar en otros géneros y en otros estilos Y con alguien especial que te gustaría trabajar, que no has trabajado en estos momentos Yo no tengo alguien en específico con quien quiera trabajar Hay mucho talento allá afuera Las estrellas que tienen nombre y fama Pero hay muchas estrellas que no tienen nombre, que no tienen fama Entonces lo único que le puedo pedir a Dios es cuando yo hago un dúo, me toca hacer un dúo con alguien Que sea una persona que vive por esto, que siente pasión por esto Y que cuando hable la voz para cantar, que a la gente se le eriza la piel Y que solamente de escuchar esa voz y escuchar a esa persona son transportados a otra dimensión Esas son las voces que a mí me llaman la atención, las voces que sienten Y cuando, una pregunta, antes de entrar en un escenario, ¿tú no tienes algún tipo de ritual? Usualmente los artistas tienen algo de su manera, pues ahora todo el mundo Tienen algo diferente cada vez que tú entras al escenario Yo te puedo decir que lo que hago es, bueno Antes del concierto me fascina estar rodeado de todos los músicos, de toda la gente No me gusta estar solo y yo estoy así con todo el mundo Pero cinco minutos antes de salir al escenario, todos nos reunimos, hacemos una oración Le pido a Dios que todo nos vaya bien, le doy gracias a Dios Más que pedirle, agradecerle por la oportunidad de estar presentándome De estar haciendo lo que vamos a hacer, de estar rodeado de tan buenos músicos Y después tengo que pasar por lo menos dos minuticos solos conmigo Antes de salir al escenario Oye, me dijeron que eres el hijo adoptivo de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Verdad? Cuéntame, ¿cómo te sientes con todo ese cariño que todos estos puertorriqueños y puertorriqueños y puertorriqueños han estado cada vez que debajo de allá? Mira, yo en mi corazón, en mi alma, en mi mente Puerto Rico es un lugar que no puedo ni podré nunca borrar de mí Es un lugar que ha dejado una huella tan profunda en mí Su gente ha dejado una huella tan profunda en mí Que por siempre voy a estar agradecido Fue así el lugar, creo que, me atrevo a decir, que fue el trampolín Para de ahí poder ir al resto de los lugares y al resto del mundo Y son un lugar que me han apoyado 100% Y les voy a agradecer eso toda la vida Mira, hemos sido un placer, muchas gracias Gracias, muchas gracias